¿Cómo puede llegar el euro realmente a 1.26 a pesar de todo el sentimiento negativo? Y recuerde, ya no hay más personas para vender euros. Es hora de comprar. La pregunta es, ¿dónde comprar y qué riesgo está usted dispuesto a aceptar? Y si no funciona, pues recuerde, usted tiene que tener su orden stop. ¿Qué sucede? Perfecto, el banco central en la parte fundamental, el banco central entra, corta tasa de intereses, se va el euro hasta 1.05. Ahora, lo que usted ve en pantalla es una gráfica mensual. Esta gráfica mensual, muy importante, viene desde el año 2000 y va todo hasta el pico en 1.60. Muy importante, el Fibonacci mensual nos da tres valores, bueno, cuatro valores que se toman a consideración. 61.8, 50%, el 38.2 y el 23.6. Esto lo estoy repitiendo porque a lo mejor en nuestro webinario tenemos personas que conocen y personas que no saben. Entonces, vamos a tratar de refrescar todos e ir a la par, todos trabajando como un equipo, ¿verdad? Muy bien. Ahora, fíjese qué sucede. Él encuentra, después de llegar a 1.60, el euro encuentra soporte en esta zona, fíjese, entre 61.8 y 50%, entre el 1.30 y el 1.21. Nuevamente, regresa, va a caer, nuevamente hace la jugada y cae. En tres ocasiones, todo esto, fíjese la sonrisa, qué bonito sería el euro. Y regresa a hacer un movimiento final, arriba de la zona 61.8. Ahora, como dice el gran Adrián Acuaro de Trader College, el mercado tiene memoria, pero usted no. Usted va a tratar en este cuarto punto, en un tiempo entre 2003 y 2014, si se acuerda, de buscar compras en toda la zona Fibonacci del 50%. Pero, ¿qué sucede? El precio rompe y tenemos un nuevo mínimo de los últimos aproximadamente 14 años. Pero, fíjese, toca aquí y aquí hace nuevamente otro soporte, otro mínimo. ¿Y qué tenemos? Otra sonrisa. ¿Eso ha quedado claro? ¿Lo han notado? Me dices S en la caja, en el chat. Me puede poner OK. ¿Hasta ahí estamos claros todos? ¿Me están siguiendo? Muy bien, gracias Juana, gracias Matilde. Muy bien, continuamos. Muy sencillo, no dudo de sus capacidades de observación. Ahora, continuemos. Vamos a tomar acá. Vamos a la siguiente gráfica. Es aquí donde empieza realmente lo que usted tiene que prestar atención. Ahora estamos en una gráfica mensual, pero solo vamos a utilizar la información del 2009 hasta la fecha. ¿Qué estamos utilizando? Uno, dos, seis. Estamos utilizando siete años de información. Estamos ahora con dos líneas Fibonacci de máximo a mínimo, máximo a mínimo en esta sección. Aquí la primera sección Fibonacci que representa toda esta zona, todo este rango del 1.60 hasta el 1.18 aproximadamente. Y el último máximo que se registra en esta zona, el 1.39 hasta esta zona cerca del 1.04. Ahora, quiero que note, quiero que observe lo siguiente, y esto es clave. ¿Qué hace el euro cada vez que se encontraba tocando la zona 38.2? Hace un giro y está cerca de la zona 61.8. Y no lo hace una vez, lo hace uno, dos. Fíjese, aquí él opera, hay un retroceso, regresa a la zona, vuelve y cae, y se recupera todo hasta la zona 61.8. Aquí usted, en esta zona, trató nuevamente de hacer compras. Falla. Por eso tenga presente algo. Estas herramientas Fibonacci y demás existen, así como otros osciladores e indicadores, existen por muchos años. Y los profesionales, personas que están explorando el mundo del mercado de divisas, entran utilizándolas. Pero no son herramientas blanco y negro, son herramientas subjetivas. Por eso estoy utilizándolas, porque me está dando una guía, una probabilidad para indicarle a usted lo que puede volver a suceder, combinado con el aspecto fundamental. ¿Qué tenemos entonces al final? Si yo tengo un rebote aquí, rechazo el 1.04. ¿Qué pasó aquí? ¿Alguien recuerda? Diciembre 2015. 3 de diciembre de 2015. El día que todos pensaban que el euro se iba a 1. ¿Y qué sucedió? Sentimiento. Sentimiento extremo, extremadamente negativo en contra del euro. ¿Y qué sucede? Recuerde, a veces llevar la contraria con hechos. Llevar la contraria con hechos vale la pena. Y el euro encuentra camino hacia la zona 23.6. Ahora, si en dos ocasiones, pregúntese, si en dos ocasiones cuando el euro se desploma, y no crea que aquí fuera diferente. Quiero mostrarle algo. Voy a nuevamente hacer la anotación. Voy a saludos a Iribera. Gracias por estar prestando atención, compartir este tiempo con nosotros. Quiero mostrar lo siguiente. ¿Usted piensa que en esta zona, y en esta zona, los inversionistas, conocedores del mercado, no pensaban que el euro se iba a 1.05 en ese momento? ¿Usted no piensa que en estas dos oportunidades no pensaban que se iba a 1? ¡Claro que sí! ¿Y qué sucedió? Recuerde, sentimiento extremo, paga ser contrario, se recupera. Ahora, ¿cuánto tiempo lleva el euro operando en este canal? Vamos a usar un rectángulo. Probablemente 15 meses. ¿Qué está haciendo el mercado? El mercado está absorbiendo liquidez. Y fíjese qué hace. ¿Usted piensa que va arriba? No, regresa. ¿Usted piensa que va abajo? No, regresa. Se mantiene en toda esta zona acumulando liquidez, acumulando todas esas ventas, ¿verdad? Acumulando toda esa energía del sentimiento negativo que, para no solo tener, hacerlo a base de palabras, toda esa energía se acumula en forma de ventas, transacciones. Porque créame, en esta zona hay bastantes fondos profesionales de inversión con millones de dólares en contra del euro. Mientras tanto, ¿el euro qué hace? ¿El euro qué hace? No se deja morir. No se deja morir. Miren lo que está sucediendo. Y fíjese que en las otras ocasiones se rechaza. Rechazo, 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 rechazo por todos lados. Y finalmente, fíjese que el cuerpo de esta vela, estamos utilizando gráfico de vela, el gráfico está por encima de la zona 23. Y si en estas dos ocasiones se pensaba que el euro iba a morir y regresa hasta 61.8, ¿por qué no pensar que esta vez va a suceder lo mismo? Y el 61.8 está representado, en este caso, por el 1.2661. Y es así que el euro llega a esos niveles arriba de 1.20. Claro está, esto no va a ser en línea recta. No, no va a ser en línea recta. No puede ser, nada sube de forma lineal. O sea, no va a ser un rayón y boom, ahí fue el euro. No. Él puede llegar aquí, retroceder fácilmente, seguir, retroceder y toca. ¡Gracias! ¡Gracias!